One Creek, It's a It, Find Free, WordPress, Temes and Plugins Notitarde, un accidente de tránsito se ha producido en el estado de Nueva York, en el área de la localidad de Sohari, dejando un saldo de al menos 20 muertos. Medios locales reportan que dos vehículos colisionaron en una intersección, y que uno era una limusina con integrantes de una boda. Este último vehículo también golpeó a gente que estaba frente a un comercio local, llamado Apple Barrel. Tragedia en Nueva York Las causa del accidente, así como las identidades de las víctimas, todavía no se han determinado. Informes indican que hay personas heridas. El choque se produjo frente al Apple Barrel, una tienda con un café que es un lugar popular entre los turistas. Medios locales indican que el aparcamiento del establecimiento estaba lleno de vehículos y gente. Apple informa, citando a una fuente, que 18 víctimas mortales eran ocupantes de la limusina y otras dos transeúntes. Se trata del accidente de tránsito más mortífero en la región en 13 años, según la prensa local. En la siguiente imagen de Google Street Views se puede observar la intersección donde tuvo lugar la mortal colisión. Lee también, Jair Bolsonaro gana elecciones presidenciales en Brasil. ¿Hemos encontrado una aplicación para Android? Aquí pueden encontrar nuevas autoridades para más aplicaciones gratuitos en la región. ious Gracias por ver el video